Es el mismo, sin querer, sin querer, se les puede ir la mano a alguno, pero bueno, señores, atención, pero el otro día, en el programa de Santiago del Moro, un divino, pidió amor, 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 me conmovió. Si hay un tipo que pide amor y vos le creés, es él. Señoras y señores, atención, uno de los dirigentes sociales y políticos más comprovertidos, se viene aquí en el Gran Bailando, el tercero que va a participar, después que entren todos. ¡Tranquilo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, amigo Luis! ¡Vamos, viene el paz y amor, claro! ¡Viene tranquilo, sí! ¡No te pases! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Te quiere ahora? ¡No te da la mano! Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Luis. Bueno. Hola, Luis. No, no van a pretender que estés feliz de estar en este programa, ¿no? Este programa patriarcal, machista, misógeno. Estoy más incómodo que Amado Vudú cuando tiene que cantar combatiendo el capital en la marcha peronista. ¡No! Pero la verdad que me parece que no es tiempo... Gracias, Luis, por haber venido. No, no me dé las gracias, vengo porque quiero. Me parece que no es tiempo de violencia ni de agravio en la Argentina. Bueno, atención, un mensaje pacificador de Luis, ¿eh? ¿Por qué entró la violencia a la Argentina? Sí. ¿Por qué hace falta amor? ¡Es amor! Ahí está. Pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo. Y tan cierto como el sol. ¡Qué groso, Luis! Y a los violentos, a los agresivos, les digo... ¡Miren al Papa Francisco! ¡Miren al Papa Francisco! Yo me emocioné con él desde la primera hora. Mi primer tuit... ¡No! ...fue para el Papa Francisco. ¡Jorge, Jorgito, Pancho, Panchito! ¡Yo voy a rescatar tu amor y lo voy a llevar como un estandarte hasta la victoria! ¡No! ¡No como esa basura! ¡Qué es lo que habla! ¡Que hace 25 años! ¡25 años! ¡Le viene pudriendo la cabeza a la gente con la peor droga que es la droga de la ignorancia! ¡Ostras, culpable! ¿Quién trajo la droga de la ignorancia a la Argentina? ¿Quién trajo la droga y la ignorancia a la Argentina? ¿Quién? Esa beca de Bolívar Esa beca de Bolívar 25 años haciendo lo mismo Son siempre lo mismo 25 años de nada feudal Yo no estoy, yo no estoy 25 años de carna Y encima como parte de misógeno Es xenófobo Te pone un chino que no es chino Y te entretiene con el bailecito Y te pone un jurado de concheto ¿Dónde vive el jurado? Palermo Yo vi lo que vive usted, zona oeste Pongamos la regla del juez Pero si me van a interrumpir ¿Sabés dónde vivo yo, señores? La Ferrere La Ferrere Asentamiento El Tambo Un lugar terrible Es un sectario Terrible ¿Cómo califica a la gente por los barrios? Terrible Es un sectario de Lía Si me van a interrumpir No, no, está bien No, no, no No, no, no Venga, venga Nosotros de La Matanza Veíamos como el Zabeca de Bolívar Con su banda Le rompía los coches a la gente Le hacía tener el peor día de su vida Las peores vacaciones Los peores viajes ¿Eh? Acá Acá la gente venía para tener un minuto de gloria Y no le daban ni 30 segundos a más Acá Le han cantado cuarteto Denigrando a la mujer No, ya yo Porque ¿Quién trajo los programas prostibularios a la televisión argentina? Él No, no, no Él no ¿Quién trajo los programas prostibularios a la televisión argentina? Pero ¿Quién? No le permití Esa beca de Bolívar No Esa beca de todos lo sabemos No, no, no Por tu culpa este país se fue al joraca ¿Eh? ¿Te gusta que la gente se pelee? ¿Eh? Pero ¿La culpa es de esto, Luis? ¿Te haces ilógico en el microfonito? Como el pichi Mercier cuando agarra la camiseta al 9 contrario y espalda al árbitro ¿Te gusta que la gente se pelee? No, Luis Sí Después la gente va por la calle peleándose como el Alfano No Con Pachano No Y le dicen A llorar al campito, mi amor ¿Eh? Le gusta que la gente se pelee No, no, Luis, por favor Dejá de hacer pelear a la gente Te pone en los opuestos ¿Eh? ¿Eh? Te la pone a Yanira a la torre ¿Y a quién te trae? A Evelyn A Evelyn Socotroque Te pone a Messi Te lo trae el Catadilla A él le gusta que le basta Basta de hacer pelear a la gente Esa beca de Bolívar Este país precisa amor Amor, amor, amor Amor, amor 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se siente mal, Marcelo ¿Qué le pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿Está llorando? No está mal Se emocionó, Marcelo No, no, está sin aire ¿Qué pasó? No vino el doctor Labonia ¿Qué le pasa? Hoy que lo precisamos ¿Dónde está? ¿Qué le pasa, Luis? No, estoy... Te sabe que soy... Tiene un banco ¿Un banco para sentarse? Sí, si en Galicia es mejor Porque soy subsidio dependiente Pero bueno ¿No sabía? ¿Era subsidio dependiente? Sí, no, me voy Discúlpeme, no me siento bien Me voy Luis, después de haber tomado una comisaría, Luis Me acuerdo Uy, vos también Lo estás provocando, Marcelo ¿A qué le decís eso? Yo no tomé una comisaría Atención, me voy a decir algo acá No tomé una comisaría No tomé una comisaría Fue un contrato de locación por 24 horas ¿Y el golpe? ¿Eh? Señores, va a tener que bailar ¿Eh? El golpe que le pegó una persona, Luis ¿Usted le pegó? Nunca le pega a nadie ¿Cómo que no? Lo que pasó en el obelisco Sí Fue que un señor se me acercó Y me pegó un pedazo en el puño Que hay una demanda por lesiones de puño No ¿Qué es esto? ¿Qué me van a bajar dos puntos? Parecen solitas Me traen cosas hace 20 años Luis En esta búsqueda de amor va a tener que bailar Va a cantar hoy Bueno, cantamos, bailamos Y va a bailar además también ¿En serio? Es un gran bailando donde Luis va a cantar ¿Va a cantar? Sí, va a cantar y va a bailar Por amor Atención, por amor Atención que está participando en este segmento El Gran Bailando Donde la gente va a decidir Si usted sigue o no Usted es una persona con un alto grado de imagen positiva Dentro de la sociedad Por supuesto Y yo creo que con esto va a ir más para arriba Calculo que vamos a estar ganando el torneo El bailando Perfecto, muy bien Señor, canto y bailo entonces Canta y baile Perfecto Señores, en el Gran Bailando Permiso El amigo Luis Canta y baila Atención, eh Ah, va a cantar y bailar Atención Ah, mira, hay cómodo Atención que vale la coreografía acá también Para que después ustedes voten Señores, música maestro Baila Luis Canta también ¡Vamos! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Muy buena! Amor, 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 amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, de la esperanza ¡Muy buena! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Vamos Luis! Nació de ti, nació de ti, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Es la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, 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 amor Amor, más amor ¡Bravo, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Señores, fuertes, amiguitos para Luis! Se va, el hombre que tiene un problema No me va a dar la mano y se va ¡Gracias, Luis! No te quieren un poquito Se va, se va por atrás, subsidio de pendiente Luis, hay que cuidarlo Salud a las bailarinas ¡Gracias, Luis! ¡Señores, tercer partido! ¡Anda la... ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Como se quieren, eh! ¡Hasta el tercer partido!